El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, PRONAVEC, del Ministerio de Educación ha lanzado la convocatoria de la Beca Presidente de la República para realizar estudios de posgrado. Así, se están ofreciendo 120 becas dirigidas a profesionales destacados que cuenten con recursos económicos insuficientes para realizar sus estudios de maestría o doctorado. Las universidades elegibles se ubican entre las 400 primeras del mundo, de acuerdo a los prestigiosos Rankings QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities y el Times Higher Education. Esta beca tiene como finalidad que los peruanos con talento accedan a los conocimientos más avanzados del mundo para que luego aporten al desarrollo del país, destacó Sandro Parodi, director del PRONAVEC. Puedes postular hasta el próximo 10 de agosto a través de su página web. Si deseas más información, puedes realizar consultas en las redes sociales del programa, Facebook, PRONAVEC y arroba PRONAVEC barra baja Perú en Twitter. Notas relacionadas Japón ofrece a peruanos becas para estudiar desde arte hasta ingeniería espacial PRONAVEC ofrece becas para posgrados en las mejores universidades del mundo. Universidad Agraria, conoce las becas y facilidades para escolares e ingresantes. ¿Cuál es la laptop ideal de acuerdo con la carrera que estudio? Con CITEC llevará a dos peruanos a Singularity University en Silicon Valley.